El escolta de los cangrejeros de Santurce, Javier Mojica, expresó sentirse a gusto con su actual temporada donde marcha tercero en anotaciones. E incluso recalcó la importancia de su juego ofensivo desde la llegada de Carlos Arroyo. Hay que seguir trabajando fuerte, entrenando duro, para que cuando llegue a los playoffs pueda estar a lo máximo, a potencial que pueda estar, y tratar de ayudar al equipo de ganar en cada juego. Carlos es un point guard veterano, es un point guard que le gusta pasar la bola. Yo llevo un par de años como compañero con él, incluyendo el equipo nacional. Y de ahí yo sé más o menos el estilo de los juegos que tiene. Yo sé que en cualquier momento él te puede dar la bola sin mirarte, y hay que estar listo por eso. Yo creo que eso me ha ayudado un montón esta temporada. Y voy a seguir tirando solo a veces, porque muchos de los equipos están enfocados en él como point guard, y ahí es donde yo voy a sacar tiro solo. Y hasta ahora, gracias a Dios, eso me ha ayudado. Javier Mojica indicó que le interesa muchísimo asistir a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Sé que no va a ser fácil ahí. Hay muchos jugadores que merecen y deben estar ahí en el equipo. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Si me llega la oportunidad de representar a Puerto Rico, yo con orgullo voy a hacerlo. Y obviamente hacer todo posible para estar ahí. Y vamos a ver, vamos a ver. Desde el Coliseo Roberto Clemente, Carlos Rivera Ayusti en las cámaras y José Bartolomé Torres, para Vocero Web TV.